Los saludo y los felicito a un caballero que del otro lado hace un rato lo confirmaron para la selección es el señor Sergio Rochet. Sergio, felicitaciones, bienvenido al programa. Buenas tardes Martín, Daniel, muchacho. Bueno, muchas gracias. Bueno, me imagino que de los días más alegres, perdón, más emotivos para vos desde que sos jugador profesional. Sí, 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 tal cual. Si bien se venía medio encaminando ya con la preselección anterior, la verdad que hoy la confirmación de Mario... Sí, 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 la confirmación de Mario hoy de mañana ya obviamente es una felicidad tremenda. No, pero aparte la verdad que es indiscutible que estás en tu mejor momento, que lo que estás atajando te hace en uno de los dos, tres mejores jugadores de Nacional y que esto es totalmente justo. No creo que nadie le ponga un pero a esto y que vos íntimamente ya pensabas que esto podía llegar a pasar. Pero ahora pasó y es ahí donde me imagino que te cambia un poco la cabeza. Vos sabías, vale la pena repetirlo, habías tenido una experiencia en selecciones juveniles. O sea, vas a volver al complejo. ¿Cuándo fue el año o el momento en el que entraste por última vez? Bueno, sí, sí, como puedo decir. Estuve en la preselección sub-20 y fue creo que en el 2013, 2012, 2013, fue que estaba ahí. La verdad que poder volver y volver al primer equipo, la verdad que es una felicidad tremenda y nada, simplemente disfrutar del momento, consciente de que estoy representando al país y bueno, aportar lo mío de donde me toque. Muy bien. Chino, ¿cuándo te confirmó la selección esto? Ya hacía un par de días que se había confirmado, o sea que me habían dicho, pero obviamente que lo reservaba para mí, ni siquiera a mis padres lo había dicho, simplemente mi señora sabía. Y bueno, hoy de mañana Mario me llamó y realmente me confirmó eso, de que iba a salir la noticia oficial. Y bueno, ahí como que ya le contaba a mi viejo, a mi vieja. Entonces ya sabía hace un par de días atrás que sí que iba a estar. Bien. ¿A tu señora sí se lo dijiste? Sí, sí, a mi señora sí. Está bien, o sea que eso lo cerraste en tu casa, de acá no sale. No, no, no salió nadie. Y no salió nadie, la verdad que no salió. Lo que sí creo que en Nacional como que tenían ese dato de que vos ibas, incluso que ibas a la Copa América, pero esto está claro, lo de hoy es una confirmación para los dos partidos de las eliminatorias y bueno, tenés muchísimas chances de poder seguir para la Copa América. ¿Qué dijeron tus viejos? ¿Cómo respondieron tus viejos? No sé qué edades tienen tus padres y desde qué lugar, me imagino que desde la moción, los impactó esto. Sí, sí, la verdad que muy contento. Ella venía hace día porque obviamente en el tema de las redes sociales se venía manejando y me venían preguntando y yo me venía haciendo mirada para el otro lado. Y la verdad que hoy cuando le dije a los dos, estaba muy contento, feliz, obviamente, porque sabe en el sacrificio que hace uno y nada, simplemente ellos son los que siempre están en las buenas y en las malas, así que mi felicidad es la de ellos también. Radio Manía Uruguay, suscríbete al canal. Está buena esa frase, porque es así, la felicidad de los hijos hace inmensamente más feliz a los padres y me imagino también cómo les debe haber pegado esto del orgullo y deben estar ahora, yo creo que en estos tiempos no tienen que llamar a nadie, en realidad lo que deben estar pasando es recibiendo mensajes de gente que los está felicitando a ellos. Sí, sí, seguramente, confiando y pegando. Ahí está. No, aparte hace unos pocos días atrás hicimos una nota con la mamá de Sergio en el programa, en el canal, y tu mamá contaba siempre cómo te has seguido de cerca y a veces cómo se enojaba con los periodistas cuando hablaban quizás mal de vos, a pesar de que en este último tiempo, y creo que desde tu llegada nacional, han sido mucho más los elogios que las críticas, ¿no? Como que no has tenido que convivir demasiado con la crítica cuando las cosas por ahí no salen bien. Sí, 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 siempre ella anda atrás, mismo cuando estaba en el extranjero, yo a veces había comentarios, ella en la página oficial de AZ, por ejemplo, y yo la cagaba a pedo porque decía, no comenté, mamá, ¿cómo va a comentar cosas? Estaba criticando, y bueno, a la vieja se le perdona todo, y bueno, las madres tienen eso, el instinto de defender a los hijos, y uno no puede cambiar eso. Chino, más allá de esta convocatoria que se da para esta doble fecha de la eliminatoria, pensando un poco más allá, ¿no? Y en la Copa América, Rebollo también te confirmó de que vas a estar en esa lista que es más larga, pensando en el torneo que viene a continuación. No, 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 la confirmación que me dio es que es para estos dos partidos de eliminatoria. Bueno, eso fue el mensaje de después, obviamente que hay más arqueros, como está el tema hoy también del COVID, nunca se sabe, pero en principio es para dos fechas eliminatorias. González, tirale alguna pregunta a vos y nosotros seguimos también. No, le iba a preguntar si el hecho de que la lista de Copa América se haya ampliado a 28, mucho más allá de lo que te dijo en este caso Rebollo, te genera también una ilusión enorme de que es muy probable que sigas de largo. Sí, sí, obviamente que a uno lo motiva ya estar en esa lista de 50. Ahora me toca estar para los partidos de eliminatoria, y nada, tengo que demostrar, entrenar, y bueno, después la decisión va a correr por cuenta del entrenador. Simplemente yo aportar desde mi lugar lo máximo que pueda, y nada, lo mejor para la selección. Con Fernando Muslira, ¿en algún momento en Europa llegaste a coincidir en partidos como para charlar y tener algún tipo de vínculo? Sí, con Fernando charlábamos antes de los partidos, me crucé dos o tres veces en Turquía, en esos dos años que tuve jugando allá, y nada, diálogo ahí en reconocimiento de cancha, nos juntábamos ahí un rato antes, viste, en el túnel, y después del partido. Y nada, obviamente uno siente admiración por él, y por ese entonces, en el país que estaba yo, la verdad que nombrar a Muslira era como nombrar a Dios, la verdad que en Turquía tiene un nombre muy grande, un respeto importante, y bueno, como bolero, la verdad que está a un gran nivel, tanto él como Martín, son dos arqueros niveles que tiene la selección. Sergio, yo sé que hoy la felicidad es inmensa por lo de Uruguay, ¿te pusiste a contar ya los partidos que no vas a estar en Nacional? No, 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 no me puse, no saqué cuenta, sí, ahora me preguntó uno, compañero, cuántos partidos me perdía, y nada, por arriba creo que son siete, ocho, no sé cuántos partidos van a ser. Eso si seguís para la Copa América, sí, deben estar en eso. Solo por eliminatorias te perdés. El partido del miércoles que viene, frente a Cerro Largo en el parque, y en el otro fin de semana, ahora se me escapa cuando alguien juega nacional, de visita en la otra fecha. O sea, si es solo eliminatorias, te perdés dos fechas. Si es Copa América y eliminatoria, ahí sí, el número sube hasta lo que vos decías. Sí, 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 ya había, creo que ya había hablado con, bueno, con Taramasco, eso, que en caso que sea por eliminatoria, creo que eran dos o tres partidos, porque no sé si después tengo que hacer cuarentena, no sé cómo va a ser el tema, pero sí, sé que mínimo dos o tres partidos me voy a perder. Bien, ¿cómo estás en Turión? Que yo sé que está de COVID, pero digo, te pregunto, porque vos debés charlar seguido con él. ¿Está como para volver a tajar? ¿Qué opinión tenés de él? ¿Y qué opinión también tenés de Martín Rodríguez, el nuevo arquero del equipo? Bueno, sí, con el Guille hablo bastante seguido, ahora desde hace dos días atrás. Nada, le pregunté cómo estaba, obviamente, de salud, y la llevaba bien. Sé que tiene para unos días más, creo que es una semana ya se puede, o partido de lunes se puede integrar. Y nada, él estaba bien. Obviamente ahora vino Martín y esa decisión la va a tener que tomar el entrenador. Pero nada, los dos goleros, los cuatro que hay, aparte de mí, tienen grandes condiciones. Obviamente que Martín corre con la ventaja de que es un arquero más experiente. Y nada, viendo no entrenar, también se le ve cosas muy buenas. Así que va a ser una disputa muy linda por el puesto, tanto con Guillermo, como cuando toque a mi estar. Radio Manía Uruguay, suscríbete al canal. Sergio, vos sabés que yo recién les compartía a mis compañeros algunas fotos que me mandó tu madre. Entre ellas... No sabés lo que son las fotos que mandó tu madre, Sergio. Una seguro vos la conocés, que es la foto donde están todos los guantes que vos le regalaste o le fuiste dejando y ella los tiene como tesoro. Pero hay una imagen que me mandó, no sé si vos te acordás, porque esto lo escribiste vos, que yo no... Y te voy a pedir el contexto. La imagen dice, seguir en el grupo selectivo y llegar a la primera. Me imagino que son deseos o sueños que tenías en su momento de chico, no sé, a qué edad lo escribiste. ¿Te acordás de ese papelito? Papel verde con lapicera, seguir en el grupo selectivo, llegar a la primera. Sí, ese papel creo que fue ya fue una edad más avanzada, pero creo que fue en la preselección, la selección sub-20. Ese papel. Y mirá, se te dio ahora de llegar a la mayor. O sea, se cumplió el... Vos fíjate que seguir en el grupo selectivo y llegar a la primera. Obviamente, ya jugaste en primera y ahora se te da la chance de llegar a la selección mayor. Sí, sí. Ese papel fue cuando recién empecé en la sub-20. Mi bien había integrado que nada. Y me lo guardé, lo hice, un trabajo que... Es un ejercicio que hicimos todos los que estábamos en ese entonces. Y nada, me lo guardé y se lo di a ella. Porque ni siquiera estaba en primera de Anubio. O sea, estaba en tercera. Entonces tenía ese esfuerzo de llegar a primera de Anubio. Bueno, hoy en día la verdad que es una locura de poder estar en la primera y en la selección uruguaya. Y la otra foto es muy buena, ¿no? La otra foto, Gonza, que hoy vimos es la... Donde están tus guantes y ahí hay una... Tus guantes, perdón. Está... Te pusieron tinta en la mano y lo pusiste y pusiste tus manos en un papel. y de esa manera vos agregaste un texto que era con ellos forjaré mi futuro. ¿De esto te acordás? No sé, ni la edad que tenías ahí. Esa la tengo presente porque siempre me la manda mamá. Esa fue en el jardín, haciendo... Es un tipo de manualidad. Claro. Una carpeta y... Si esa la tengo presente, siempre me la está mandando. O sea, a ver qué pasa, algo bueno, me las manda. Vos fíjate que eso lo hiciste seguramente sin saber que podías llegar a jugar al fútbol en algún momento de la vida. Claro, no más, tenía cinco años, seis años. Claro, y cómo esa imagen te da lo que después terminaste forjando con tus manos y con todo tu cuerpo pero básicamente con las manos en la posición de arquero. Sí, sí, era el sueño, creo que el sueño que tenemos cualquier jugolero que tiene ese sueño de jugar en la selección de su país y representarlo. Y ahí obviamente lo hacía inconsciente. Tenía ese sueño y bueno, hoy en día lo disfruto porque la verdad que es algo muy lindo pasar un momento bastante jodido pero pero hoy en día disfrutando del momento que tengo Nacional y bueno, ahora con esta situación más todavía. Bien, te quiero preguntar algo tenemos un par de minutos nada más porque ya se viene el entrenamiento pero el otro día Nacional gana un partido complicado metes un par de atajadas de esas decisivas el equipo ganas pero queda eliminado y clasifica a la sudamericana. Terminó el partido y qué sentía frustración por la eliminación o bueno felicidad por saber que hay Copa Internacional en el segundo semestre. Y era un trago agribulce porque estaba contento porque íbamos a seguir en Copas Internacionales y también pensando en que creo que podíamos haber clasificado pasado al grupo. la verdad que fue un grupo parejo pero creo que ese empate en casa contra los colombianos nos costó bastante caro pero si miramos el medio vaso lleno para la tercera fecha casi todos nos daban por muertos y metimos tres partidos importantes uno en un empate de victoria que bueno por lo menos nos dio para seguir en Copas Internacionales y obviamente levantamos mucho el nivel. Nacional en la fecha 4 que es el otro partido que se perdería Sergio si es exclusivamente eliminatoria es con Plaza Colonia de visitante el día 5 de junio. Justo iba a ir a Colonia. Sí. Un abrazo grande Sergio. Bueno, nos vemos. Que disfrutes. Gracias, gracias. El Chino Rochette con nosotros el arquero de Nacional. Radio Manía Uruguay suscríbete al canal.